Volvemos a las inundaciones de La Plata, estamos hablando del día después, allí en la capital de la provincia de Buenos Aires, hay un lugar en donde se reciben donaciones. Quien está allí para informarnos es nuestra compañera Florencia Rodríguez. Y en medio de la situación desesperante que está viviendo la gente, existe la solidaridad y también muchas organizaciones sociales, movimientos, van al territorio a, bueno, prestar, digamos, ayuda a toda la gente, no solo material, sino también para limpiar sus casas, para recondicionar todo. Y vemos en este centro cultural, en la zona del Casco de La Plata, que comenzaron a llegar algunas donaciones los vecinos, las vecinas que están por aquí, han traído ropa, han traído zapatillas. Y vemos acá, la encontramos a Guadalupe y a otras personas también haciendo un trabajo que es realmente muy arduo. Ayer ya han comenzado, están, digamos, dividiendo las bolsas, la ropa, acá comida particularmente en este momento no encontramos, pero sí ropa, zapatillas que la gente realmente necesita, porque en algunos casos la corriente, el agua, se ha llevado todo. Hola Guadalupe, bueno, contame el trabajo que están haciendo. Bien, bueno, empezamos desde ayer muy temprano a recibir las principales donaciones que fue de parte de la gente. Hoy se pudo organizar un esquema en conjunto con provincia y las organizaciones sociales, políticas, que también han podido ir asistiendo al territorio. Acá lo que más estuvimos recibiendo fue ropa, pero también estuvieron llegando muchos colchones de clubes, de parroquias. Hoy incluso llegaron compañeros de una parroquia de capital que se vinieron hasta acá para traer lo poquito que habían podido juntar, pero así de a poquito y de a poquito fuimos pudiendo asistir a familias, tanto de San Carlos, Los Hornos, Villa Elvira. También la juventud se ha organizado para, como decía antes, ir al territorio y ayudar a la gente, porque en muchos casos las personas que viven cerca del arroyo tienen agua muy sucia dentro de las casas, hay niños, hay niñas. Sí, quienes están a la ribera de los arroyos se llevaron la peor parte, es lo que siempre pasa. Llama más la atención cuando son lluvias de estas magnitudes, pero lo cierto es que lo que nos transmiten los vecinos, las vecinas, es que es algo que sucede cada vez que llueve dos días seguidos, porque hay algo muy estructural y muy concreto en torno a la gestión del territorio que tiene que ver con que el curso natural del agua se desborda cuando no se respetan, por ejemplo, los humedales o los procesos de absorción natural de la tierra. Entonces hay algo que nos viene sucediendo, que es que el negociado inmobiliario de la ciudad construye en esos terrenos que deberían tener esa función y lo que hace es que el agua baje a tierras más bajas, generando estas catástrofes que siempre quienes menos tienen se llevan la peor parte. Justamente, contame, ¿qué le están pidiendo a la gente que se acerque? ¿Con qué? ¿Qué es lo que la comunidad necesita? Bien, principalmente estamos necesitando colchones, agua mineral, insumos de limpieza, porque es lo primero que necesitamos poder hacer para incluso poder llevar las cosas, primero limpiar, entonces lavandina, trapos, todos los insumos de limpieza, artículos de limpieza en general se bien reciben. También, ropa es lo que más tenemos, pero también todo lo que son alimentos no perecederos, también, y si hay corazones generosos que puedan hacer algún aporte en torno a frescos, que son verduras, frutas, carne, para poder cubrir en las ollas, también es lo que más se está necesitando. Decime de la dirección exacta. Bien, acá estamos en calle 50, entre 16 y 17, número 1075. Me emociona enormemente haber escuchado a quien recién escuchamos, a esta mujer tan joven, junto con otros jóvenes. Por eso cuando hay algunos que subestiman y despectivamente generalizan a los jóvenes, la abanco con todo el corazón, porque precisamente lo que tienen es corazón para los otros. Enormemente, frente a tanto grito inocuo, frente a tanto arrodillado organismos internacionales, el Estado presente, la solidaridad presente, el amor presente, en vez de tanto arrodillado frente a los organismos internacionales. Es noticia, esa muchacha y los otros muchachos y todos aquellos que socorren a quienes están pasando la peor. Hizo una observación, que también sucedió en Buenos Aires, cuando armaron el gran shopping. Las aguas bajan por relieve, le pusieron el shopping y el agua, ahogó el barrio. Ojo, ojo con los negocios. Y si lo que estuvo en Tecnópolis, se llama Memoria del Futuro, ¿no? Sí. Futuro Memoria. Y alguien le preguntó, está bien Futuro Memoria, gobernador, y las inundaciones, y Axel dijo. Calleó en poco tiempo, 100 milímetros, precipitaciones muy importantes. En la ciudad de Buenos Aires veíamos los subtes anegados, las calles anegadas, obviamente los sectores más vulnerables. Lo mismo que ocurrió en la capital, que igual es la que más infraestructura tiene en términos relativos, ocurrió en varios municipios de la provincia de Buenos Aires. Así que ayer estuvimos con los ministerios correspondientes, obviamente con seguridad, con lo que es defensa civil, con la parte de infraestructura hidráulica, porque hemos hecho un mecanismo de monitoreo y seguimiento, porque esto se anticipaba desde el punto de vista de fenómenos climáticos. Venimos de una sequía muy fuerte y se sabía que después iba a venir probablemente un periodo de muchas precipitaciones. Vieron lo de la corriente de la niña, corriente del niño, fenómenos meteorológicos. Así que con muchos municipios pudimos anticipar, otros a caso de la oposición no quisieron participar tampoco de las mesas que se armaron para los fenómenos meteorológicos que se avecinaban, y por supuesto con deficiencias estructurales de muchísimo tiempo. Ocurrió en La Plata, pero veía imágenes que tal vez no pasan tanto por los canales, por el signo político de algunos intendentes, pero bueno, en San Isidro, en Vicente López, Zona Norte, también varios municipios de Zona Sur. Así que bueno, dando respuesta, dando asistencia, dando acompañamiento.